Así que la vida es una hermosura, hay que vivirla solo aquel que dice que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay aquí ¡Ay! 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 No hay que llorar, carnaval, y las velas se van cantando No hay que llorar, carnaval, es más bello que cantando No hay que llorar